Mire, le voy a contar una historia. Resulta que un recién nacido fue abandonado al interior, al interior de... lo metieron pues a una bolsa, en una bolsa de tela, de esas que, bueno, pues ahora se utilizan para ir al súper. Y resulta que lo dejaron sobre una banca en la parroquia de Santa Inés, en Zacatelco, esto allá en Tlaxcala. Los feligreses, cuando lo vieron, solicitaron rápidamente ayuda a las autoridades y el menor fue trasladado al Hospital General de Tlaxcala para que lo revisaran, lo checaran, por lo menos supiéramos cuántos días, cuánto tiempo tenía de nacido. Claudia Espinosa, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos. Claudia, ¿me escuchas? Bueno, vamos a recuperarla. Le contaba esta historia porque, bueno, pues resulta que justo el día de ayer se da a conocer que este pequeño fue ahí abandonado en esta iglesia allá en Tlaxcala y que lo que procedió después de que las personas que acudían a misa lo vieron, mire, en esta bolsa, como lo veíamos en estas imágenes, pues lo dejaron en esta banca. Se lo llevaron a un hospital para que lo revisaran, para que lo revisaran y pudieran, bueno, pues saber qué pasaba con él y cuáles las condiciones en las que se encontraba. Agradezco que esté con nosotros a Guadalupe Hernández Montes. Ella es la Procuradora para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Sofía. A sus órdenes, efectivamente, como lo menciona, nosotros recibimos el reporte de este hallazgo del bebé recién nacido y pues a través del equipo multidisciplinario conformado por trabajador social, abogado y psicólogo, es como se acude al hospital para poder, pues de alguna manera, dar fe de esto y poder resguardar el bebé. ¿Él cómo se encuentra? ¿Cuál es la edad que tiene? Entendemos que es recién nacido, pero sabemos cuántos días, la situación, algo más que se sepa sobre este pequeño con las cámaras que supongo tienen afuera para saber en qué momento se abandonó, bueno, todo lo que requiere de una investigación. Sí, por mención de los médicos, aproximadamente el bebé tenía un día de nacido. Nos reportan a nosotros el día sábado 29 y refieren que el bebé pues era del día anterior, toda vida con el cordón umbilical y pues de inmediato se procede también a hacerle conocimiento del agente del Ministerio Público para el efecto de que se pueda iniciar la carpeta de investigación por el delito que corresponda. En este caso se está iniciando por omisión de cuidados y lo que resulte. Y por lo tanto, o bueno, mientras tanto, el niño estará en las instalaciones del DIF, ahí lo cuidarán y estarán bajo su resguardo. Así es, el agente del Ministerio Público ya dictó la medida de protección para el efecto de que pueda brindarse el acogimiento residencial en el centro de asistencia social que opera el sistema estatal, DIF. Y bueno, por lo mientras, para poder ver por su integridad, está en el área de neonatales para que lo puedan observar médicamente. Entonces, afortunadamente tenemos el diagnóstico que está en aparente buen estado de salud. Y pues esperamos que una vez que lo den de alta, inmediatamente procederemos a su albergue para el efecto de que pues ahí pueda ser cuidado. Él podrá ser cuidado hasta que, bueno, pueden llegar a reclamarlo. ¿O qué? ¿Hasta cuándo puede estar ahí? Y si no, bueno, ¿qué sucede con el niño? Como le decía, se ha iniciado una carpeta de investigación. Obviamente, a través de la Procuraduría General de Justicia, se hacen las investigaciones necesarias para dar con el paradero, en este caso de su progenitora, a esperar si alguien lo reclama, si alguien pregunta por el bebé. La ley de adopciones del estado de Tlaxcala prevé 60 días naturales para el efecto de que podamos, pues, de alguna manera iniciar con nuestros trámites para poder solicitar la tutela legítima a favor de nuestra actividad, en este caso la directora general del sistema. Una vez que nosotros iniciamos, en caso de que nadie preguntare por el bebé, de que nadie se apersonara, nosotros podemos solicitar ya este trámite ante el juez de lo familiar para el efecto de que una vez que se designe nosotros estemos en condiciones de poder promover a este bebécito en adopción y poder, de esta forma, restituirle su derecho a vivir en familia. Así es. Bueno, sea lo que sea, siempre el bienestar del menor será lo más importante y ojalá que siempre. Yo sé que ahora está resguardado en las instalaciones del DIF ahí en Tlaxcala, pero bueno, pues, cual sea su futuro, esperemos que siempre sea el mejor. Gracias. Gracias, Guadalupe, por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias. A mis órdenes. Gracias. Buenas noches. Gracias.